Y antes de continuar con las noticias ya sabéis que las camisetas del equipo las tenéis en 7futbol.net con un 10% de descuento si introducís mi código J y si compráis tres artículos os regalan uno y además si compráis cinco artículos os regalan dos camisetas así que a que estés esperando 7futbol.net y id corriendo ya mismo Venga, vamos a continuar. Ayer jugó el Real Madrid Castilla ¿Vale? En ese Real Madrid Castilla, en ese triunfo por 3-1 del Real Madrid Castilla alguien, un chaval, un tal Sergio Arribas, marcó dos goles y se marcó una pedazo de exhibición que muchos quisieran Automáticamente, Sergio Arribas, que sigue siendo el último canterano de aquel grupito que surgió con Zidane de los Antonio Blanco, Sergio Arribas, Miguel Gutiérrez, Marvin Park ¿Quién más era el otro? Marvin Park ¿Quién estaba por ahí más? ¿Quién era el otro chaval? Peter Federico, coño, no me salía Peter Federico, es decir, de todo este grupito que al final unos y otros han tenido que salir o buscarse la vida o quedarse en el Castilla pues resulta que Arribas parece como que quiere resistir y presentar batalla y hacerle ver a Ancelotti que tiene posibilidades y que tiene calidad y que tiene nivel y encima, para Chasco, Ancelotti estaba viendo el partido Ancelotti vio el partido, lo presenció y lógicamente tomó nota, buena nota de que Sergio Arribas tiene lógicamente la calidad que necesita para estar en el Real Madrid en el primer equipo pero el gran problema, el gran hándicap de todos estos jugadores del Real Madrid del Castilla es esencialmente que al final están jugando frente a rivales muy inferiores ¿Me entendéis? O sea, si tú te estás batiendo el cobre en una segunda división en una segunda división B por muy bueno que tú seas siempre vas a tener el lastre de que la gente va a pensar que estás jugando contra equipos pues que no son muy buenos y que lógicamente es normal que destaques no porque tú seas muy bueno o porque tengas nivel Real Madrid sino porque los otros no son tan buenos ¿Me entendéis? Entonces, a partir de aquí evidentemente yo sigo viendo complicado que le vaya a dar una gran oportunidad o una oportunidad a largo plazo me refiero a que suba al primer equipo y que le deje estar y dar oportunidades ¿Me entendéis? Así que bueno, vamos a esperar pero lógicamente hizo lo que pudo el chaval hizo lo que tenía que hacer que era destacar y demostrar que es un gran jugador pero de ahí a que Ancelotti quiera ya subirle pues hombre, obviamente hay mucha gente que ya está apostando por él que tire para adelante todo ese tipo de cosas pero bueno, complicado ¿vale? complicado todavía creo que es una cosa que habrá que ver con el tiempo con el tiempo, ¿vale? que es un gran jugador que es un gran jugador